Llegó el día de presentar formalmente la obra, comenzamos a trabajar hace apenas una semana, hoy la vamos a presentar en sociedad, una obra de muchísima importancia para la comunidad, que de alguna manera nos permite cerrar la circunvalación, desde la avenida Pedralles hasta la avenida Néstor Kirchner. Una obra que tiene realmente 2.500 metros, es decir, una obra que está pensada no solamente en unir la circunvalación, sino también atravesar barrios que estaban muy lejos del acceso a asfalto y garantizar, lógicamente, una mejor salida para la producción local. Yo le comentaba recién a Gabriel lo importante que es para nosotros haber encontrado en un gobierno nacional, conducido por un presidente, que ha puesto la mirada en el interior y que le ha garantizado a nuestra población y a muchos municipios del interior la posibilidad de acceder al agua, como las obras de agua potable que estamos haciendo en el distrito, poner la mirada en los más chiquitos, en los más jóvenes, a través de la implementación de los centros de desarrollo infantil. Poder trabajar también en redes conexas, garantizando la entrada, la salida de la producción, pero también la llegada de los chicos de las escuelas rurales, que no se ha perdido un solo día de clase, gracias realmente a los trabajos que estamos realizando. Y en paralelo también impulsar, por qué no, la unión de todas las localidades, lo vamos a hacer, si Dios quiere, a partir de mayo, con tres tramos, empezamos con la ruta 42 y hoy hablábamos con Gabriel también la posibilidad, sin ánimo de comprometerlo, de presentar un proyecto para unirnos también con la localidad de Hornos, sabiendo que estas dos localidades están destinadas a ir uniéndose y sabiendo que de esa manera levitamos a la población tener que salir de una ruta tan peligrosa, sobre todo cuando de chicos se trata. La verdad es que estamos muy felices, estamos claramente agradecidos y plenamente agradecidos al gobierno nacional, tenemos un presidente que a través de sus ministros nos hace llegar su apoyo. La gente está tratando de entender que esto arranca, está tratando de entender que de a poquito van recuperando su proyecto de vida, van ordenando su vida familiar y un municipio que va llevando adelante estas obras, obras de agua, obras de saneamiento, estas obras de conectividad, el jardín que mencionaba Javier, una obra muy importante para la ciudad como es la del Instituto de Formación, el Instituto número 44 que fue también un compromiso que asumimos, que tiene su primera etapa, que muy pronto se va a iniciar, más la llegada del tren. Bueno, habla de este tiempo y de la necesidad que tenemos los que estamos en la política de dedicarnos a estas cosas, hasta dentro de 15, 20 meses no hay elecciones, la gente ya votó y ahora estamos arremangados con Javier por indicación del presidente de la Nación, trabajando todos los días para llegar con obras y con soluciones a las eras que además implican trabajo, que es el gran desafío, la gran tarea que tenemos hoy en la Argentina, que es generar trabajo y mejorar la vida de cada uno. 14 de enero se está poniendo una obra emblemática en las eras, que le va a cambiar la vida, que le va a permitir a las eras conectar mejor, integrar mejor, pero que fundamentalmente marca la señal de cómo estamos dispuestos desde el gobierno, cómo Javier con todo su equipo está encarando el año, no hay un día para perder, no hay una semana para perder, es para recuperar los dos años que perdimos con la pandemia, los cuatro, los seis años que entre la pandemia y el gobierno anterior nos llenó de angustia y es acelerar, es contrarreloj, es todos los días poner en marcha una obra pública que representa eso, la esperanza y la señal de que hay un presente y un futuro mucho más cierto, la gente necesita entender que esto se va ordenando y que cada obra hídrica, cada obra de saneamiento, cada caño que enterramos, cada kilómetro de pavimento, cada cuadra de pavimento que vamos a poner en marcha acá en las eras, tiene que ser una señal todos los días, la tiene que poder tocar la gente todos los días y entender que Argentina y que las eras estamos construyendo. Hay un plan de trabajo para que durante todo el 2022 y todo el 2023, no solo recuperemos el tiempo perdido, sino que aceleremos y lleguemos con obras a cada rincón de las eras, Javier es un intendente que camina, que está todos los días presentando proyectos, que tiene buenos proyectos, que empuja y que sabe lo que necesita su ciudad y nosotros, por indicación del Presidente de la Nación, estamos acá para, por supuesto, acompañar con ese esfuerzo todo lo que haga falta. Hoy estamos prácticamente en lo que refiere a agua, así le comentaba a Gabriel, estamos en un 95%, calculamos nosotros que en un mes aproximadamente, después que se hagan todas las pruebas, ya estamos conectando, de hecho, o sea que calculamos que en 15, 20 días estamos operativos con el tema agua, eso se concluye. En el tema superior, también recién me preguntaba el Ministro, ya se licitó, se está adjudicando, se abrió en los sobres ayer, se hará la adjudicación seguramente en los próximos días y esperamos nosotros que a más tardar en el mes de marzo se empiece a construir su periodo. En lo que refiere a la ampliación del hospital, avanzamos con la idea, vamos a estar haciendo la ampliación de la USAM seguramente y también, si Dios quiere, y lo podamos llevar adelante, lo que va a hacer el hospital de salud mental o el sector de salud mental. Lo que sí hubo un cambio fue con el tema de los pavimentos, que habíamos anunciado 4 obras que tenían que ver con 100 cuadras de microaglomerado, que es un material realmente que nos tentó en principio, lo hemos hablado, pero a la luz de lo que estamos presentando hoy, preferimos hacer tal vez algunas cuadras menos, pero con materiales más confiables, toda vez que acá en la ciudad de la acera tenemos mucho tránsito, digamos, de camiones, con acoplados, de camionetas, y realmente el microaglomerado no nos daba la garantía de que iba a ser una obra que iba a perdurar con mucha calidad en el tiempo. Lo que estamos haciendo ahora es para los próximos 50 o 100 años, es una obra hidráulica con realmente una cobertura de hormigón, que nos da la tranquilidad de que cualquier camión puede entrar y salir a la ciudad por ahí y la puede pisar tranquilo. Y después, lógicamente, vamos a seguir con otros planes de pavimentación, vamos a seguir con la calle Lozano, vamos a seguir con la calle Pellegrini, y si Dios quiere también con la calle Dumont. Es decir, esta idea de tener este año no menos de 50 cuadras, ojalá podamos llegar a ese objetivo, es un objetivo que lo hemos planteado, pero también como dijo Gabriel, para algunas cosas es muy temprano, lógicamente hoy se va a llevar 3 o 4 carpetas donde nosotros le hemos tratado de mostrar cuáles son las necesidades, y confiamos realmente que Gabriel las va a mirar, y en el tiempo seguramente tendremos, al menos con algunos de estos proyectos que hoy se lleva, seguramente también el mismo acompañamiento que hemos tenido en estos 2 años y medio.